se va a hacer viral y a más de dos, tres, les va a sorprender la noticia que les voy a dar dentro de las especulaciones. Ya ve que para las elecciones en México veinte, veinticuatro, José Torres puede ser nominado y puede ser partícipe para poder ser el próximo presidente de la República Mexicana. Hay un partido que está analizando, fíjate cómo son las cosas, lo que tiene el poder de las redes después de llegar de la nada, un muchacho sencillo, humilde, quién iba a pensar que un partido político esté analizando e incluso esté pensando a poner dentro de la boleta para las elecciones del presidente de la República Mexicana veinte, veinticuatro, están pensando y analizando poner a José Torres dentro de un partido político para que sí pueda tener pues ya una participación dentro de la política mexicana. No sé, esto viene después de que algunos partidos políticos no tienen candidatos. Ya ve lo que pasó en Nuevo León, que tuvieron que descartar al gobernador de Nuevo León y no va a participar dentro del partido político que ellos estaban pensando poner al gobernador de Nuevo León. Ahora hay un partido político que ha estado pensando poner a una persona que pueda tener impacto dentro de las redes, dentro de la gente que pueda tener un alcance y así poder tener una oportunidad o chance. No sé, fíjese cómo son las cosas. Hay que analizar y pensar bien. La página creo que se llama Noticias dentro del partido político animal. Es una página que ha estado analizando para poder dar la oportunidad a un personaje como José Torres para que pueda participar dentro de las elecciones veinte, veinticuatro para presidente de los Estados Unidos mexicanos. No sé, después de venir de la nada una persona humilde que ahora un partido político pueda pensar, analizar y poner ya sus ideas para meterlo dentro de las elecciones para que pueda participar como candidato. ¿Será que hay tanta necesidad? ¿Será que carecemos de verdaderos políticos con integridad, con inteligencia para poder estar dentro de unas elecciones para México? O sea, con eso no estoy diciendo. Después de todo, creo que esta noticia le va a alegrar muchísimo a Chepe Torres, le va a alegrar y para él va a decir, miren, ¿qué les he estado diciendo? Se va a levantar el cuello y va a decir, ya ven lo que les dije, ya ven lo lejos que he llegado. Es importante analizar y pensar que para las elecciones veinte, veinticuatro, pues hay varios partidos. Hay un presupuesto, hay un proyecto, hay partidos que no tienen su gallo, no tienen su giro, no tienen su colorado, no tienen un gallo que tenga el aspecto tanto político o que tenga el poder de convocatoria. Y en ese caso, José Torres, pues quizás no tenga el aspecto político, pero el poder de convocatoria, de poder dirigir y acomodar sus redes para que tenga un crecimiento. ¿Qué opinas? ¿Qué piensas tú? ¿Necesidad dentro de la política mexicana? ¿Puede ser de verdad o puede ser solamente una vuelta dentro de esta página que analiza para poder poner nuevos candidatos dentro de la presidencia de México para las elecciones veinte y veinticuatro? Vamos a analizar, vamos a ver bien, creo que hay unas páginas en Twitter que han estado discutiendo el tema y hay un, lo importante aquí, hay un partido político que está analizando la opción si tenga alguna remota oportunidad, una, para que tenga alcance, para que tenga, como que se identifiquen los votantes, para que así José Torres tenga una oportunidad. Ahora, como él está viviendo en Estados Unidos, tendría que irse allá o puede hacer politiquería dentro de Estados Unidos, no sé cómo funciona eso. Ahora el partido político, pues, o lo hará solamente para darse a conocer, o le está subiendo, o le está sobrando el presupuesto a este partido. Vamos a analizar y pensar bien, aquí, el que por lo menos ya dio el brinco, y con esta noticia que se está analizando para que él pueda entrar dentro de un candidato para las elecciones veinte y veinticuatro en México, un partido político que esté pensando que él pueda participar. La necesidad de líderes, la necesidad de candidatos, la necesidad de personas, ahora, será al alcance solamente de las redes, puede estar preparado de verdad, ya siendo hablando lógicamente, ya hablando con la realidad. Esto viene después de que, pues, recuerden que el gobernador Nuevo León está teniendo problemas y creo que va fuera dentro del partido que él estaba tratando de representar y meterlo dentro de la candidatura para el veinte y veinticuatro para ser presidente de México. En realidad, ¿puede tener una oportunidad para así poder participar dentro de las encuestas, dentro de un debate? ¿Se imaginan un debate donde estuviera José Torres con los demás candidatos? ¿Cómo sería? En realidad, ¿el partido político qué estará pensando? ¿O quiere solamente...? Porque recuerden que los partidos políticos en México tienen un presupuesto. ¿Valdrá la pena de estar preparado? No sé, ¿a lo mejor el alcance en las redes es viable? ¿Se puede legalmente? ¿Votarías? ¿Te interesaría? ¿Pensarías que hay una posibilidad? ¿Eso le ayudaría? Porque así le dan una visa diplomática. ¿Saben lo que es eso? ¿Le cambiaría la vida? Es como cuando tienes un candidato para diputado o senador. Ya cuando entras y ganas dentro de un partido, el gobierno de México te da una visa diplomática para que sí puedas viajar libremente por Estados Unidos y México. Estados Unidos no te puede parar porque tienes... Ya eres una visa diplomática para que sí tú puedas participar, ir y venir. Eso sucede en los partidos. Eso no me lo vengan a decir que es una mentira. Bueno, José Torres, hay un partido político que está analizando y pensando para que pueda participar en las elecciones para presidente de la República 2024. Ahí está la noticia. ¿Qué pasará? ¿Hay suficiente presupuesto? ¿Tendrá un público que lo pueda aceptar y ver siendo realista? Y este del portal de internet, Análisis Animal Político, fue los que están filtrando la noticia y están buscando que el partido que ha estado pensando a poner a José dentro de las elecciones 2024, que de verdad se pronuncie y diga la verdad si va a hacer... Pues la noticia si la va a dar y si cree no solamente fue un juego. O no sé, al final sabremos. Pero ahí está la noticia. El tiempo lo dirá. Y con eso también, pues yo que soy el que he dado esta... Filtrado esta noticia. Ojalá también puedan decir honor a que honor merece. Ahí está la noticia. Saludos. Y con eso. Gracias.